En Samaná, en Samaná, pero su abogado lo admitió y dijeron que lo resolvieron. Pero no fue por violación, fue porque yo estaba con ella por allí, de la menor, y no teníamos los papeles de la emancipación. El abogado suyo dice que sí, el problema es Samaná. Que nosotros teníamos allí los papeles, entonces los trajeron, vinieron los papás y sacaron. González, cuéntenos, cuéntenos también. Ni fui procesado, ni fui nada. En España, en España también lo acusan de violación, supuestamente. Su ex pareja dice que sí. Le voy a mencionar este nombre, Daisy, ¿quién es Daisy? Daisy es una persona que está condenada aquí en La Vega porque se suplantó como que era esposa. Pero no, era su esposa. No señor, no era mi esposa, era mi criada. ¿Tu criada? Es que aquí las cosas eran mis criadas, yo las pulsé por robarme. Daisy dice que usted les robó prendas y dinero. Daisy me demandó a mí, ella me demandó a mí por matrimonio, cuando yo era el padrino de su bola. ¿Pero usted estaba con Daisy cuando se metió con esta niña? Sí, con la joven de Jarabacoa. Sí, era mi criada. Su esposa, su criada, no, su esposa. Porque ella aleja que era su esposa. Bueno, yo puedo decir risa, yo puedo decir que soy el papa. Cada uno puede decir lo que quiera, no es cierto. Y de hecho, está condenada aquí en La Vega por eso mismo, por estafa. No esté condenada porque está en España, si estuviera condenada estuviera presa aquí. No señor, ella está condenada aquí en La Vega y se puede buscar. Pero está en España. Daisy está en España, no en la República Dominicana. Pero no tiene que ver, no tiene que ver. ¿Es cierto, González, González, ¿es cierto de que usted usa juguetes sexuales para que no se le puedan probar los abusos sexuales? ¿Qué dicen? Yo no sé, vamos, más o menos me imagino lo que yo cuento, pero no se usó nunca ni creo que no se usó jamás. Repítanos su nombre. Conventos que no saben, Dios que no sabe lo que me dice. ¿Su nombre? José Florencio González Huelva. Dios lo bendiga. Muchas gracias. José Florencio, usted es de nacionalidad española. Cuéntelo, ¿cuál es la situación con esa joven que le acusa a usted de que usted... Bueno, usted le está acusando de robo a ella y a su padre. Cuéntelo, ¿cuál es la situación? Ellos me hicieron una denuncia falsa, que como falsa que era, me hicieron tan mal, pues no llegó a ninguna parte. Tuve una libertad inmediata asada. Y aprovechando esos cinco días, José, que estuve en los calabozos, hasta que se celebró el juicio, pues como ellos ya contaban que ya me iba a quedar en la fortaleza para siempre, pues empezaron a desvalijar de la casa, rompieron cosas, entraron a un sitio y empezaron a vaciar un poco. Incluso las cámaras empezaron a dar las golpes para cambiarlas la posición, pero no lo hicieron bien y quedaron grabados. Le voy a hacer una preguntita, español. Es cierto que usted apoyó a ella en un certamen que hacen en Jarabacoa, certamen La Flores. Cuando ella tenía 15 años, usted aprovechó de su pobreza, le llevó varias cosas a su familia y ahí es que usted logra quedarse con la niña, es lo que dice. Son las cosas que yo dice, es totalmente falso. Aquí lo que hay es que cuando ella tuvo, o sea, sus padres me hicieron una especie de venta. ¿Cómo se hacen las ventas aquí de una menor? Pues se hacen a base de una emancipación. Después de la emancipación que me hicieron, me hicieron una casa, me hicieron una casa a mucho tiempo, porque en otro caso se lo daré a ella, si me caso con ella. ¿Usted convivía con la menor en una casa? No, ellos convivían arriba y yo, bueno, en la mía de abajo. Entonces lo que pasó es que no les gustó aquello, yo me tuve que ir a España a hacer unas pruebas y a los cinco días se bajó a La Vega, conoció a Enrique, a Camilo Durán y al abogado ese de 60 y tantos años. Y le emanciparon con él porque él era muy rico, iba a solucionarle la vida. Señor González, ellos lo acusan a usted, supuestamente de usted también abusar sexualmente. De su hermana. De la hermana que tiene problemas de infantilismo. Esa es la denuncia falsa inicial, porque a mí me acusaron de violación, me acusaron de violación y el médico legista. De la hermana que tiene problemas de infantilismo. De su hermana que tiene problemas de infantilismo. Gracias.